y así estamos ya estamos bienvenidos bueno le quiero comentar que ya si observaron los videos anteriores pues nosotros andamos por acá en el río y si nos observa pues si es como como no se van a dar cuenta y miren como como se ve de el agua bueno pues muchachos acérquense un poquito más miren chimbo 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 ella no quiere tocar el suelo dice ay usted es bravo jajaja ay como aquí no hay lodo para donde viene miren aquí donde estoy yo estoy hasta las rodillas de lodo bueno y creo que los cruzamos no yo le digo que creo que los cruzamos aquí para observar las plantas que hay aquí jajaja jajaja asi como quien dice este rambo por eso ajá como puede ver este le llaman ninfa y si no sabias ahí esta rambo tambien jajaja 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 Mixar jajaja 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 Oh misa porque ¿No tienes miedo que esta se topo con un gran lagarto hay? jajaja Uy, María Raquel Bueno Muchachas, tengan cuidado que por aquí Pueden haber lagartos Sí, es cierto Olga, Olga, ¿qué tal Pateas un lagarto ahí? ¿Cómo es eso, tío? ¡Sapo! ¡Olga, un sapo! ¡Mi papá! Por ejemplo, se encuentran en chacalines ¡Ay! ¡Ya está, vieja! No tendré valor de comerte, tío ¿Cómo me lo voy a comer? ¡Eh! 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 No tendré valor de comerte así nada más ¡Toma viniente, guacapa! Si te comes ese, me gusta otro y yo me come el otro ¡Va! ¡Cómelo, tío! La cabeza no, porque tiene mucha... ¡No! ¡Dale! ¡Dale! La cabeza no me la colo La colo, la colo ¡Todo entero! ¡Tratica, carón! Con todo y cabeza Pero si usted quería, él lo podía comer ¡Sí! Tiene valor de esa bicha ¡No! ¡Chimbo, no! ¡Brenda, espantando a los chacalines! ¡Ay! ¡Quiero ver si él lo comía! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchas! ¡Pero hay una esencia de un gorro! ¡¿Él lo trago?! ¡¿Él lo trago?! ¿Quieres ver? ¡No! ¡No! ¡Él lo trago! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Pero después te voy a buscar uno más grande! ¡No! 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 ¡No bueno si quieren se pueden salir para acá muchachos porque si quieren pues no hay que estar solas ahí cuando vean que hay algo y le agarra las canillas pero muy chiquito qué es lo que pido es que lo coman a buscar a usted uno más grande un bote con todo y tripas como que es este un coctel? esperate que hay unos pelitos ahí un saladito no nos pongas acá hija que huele la lengua que huele la lengua yo esta para meter la mano en una cueva en una piedra no creo que no te hayas comido yo cuando me pare ya siento que burbucio que huele la lengua bueno dejate la lengua bueno misión cumplida misión cumplida yo de esta bicicleta bueno vengan muchachos acérquense acérquense para acá holga holguita por favor venga te voy a decir algo que paso y aquí como vamos a caer no ahí déjelo ahí déjelo no la jale no la jale no la jale no la jale agarre el esfuerzo agarre agarre sí sí me lo hicieron porque iba a votar a la oja y supuestamente le trajeron el ojo porque me dijo que no quería meterla quiero platicar con la muchacha bueno yo veo que yo veo que la estardo mire viéndolo bien yo creo que la Karen es la que menos miedo tiene toda la mujer yo le descubrí el miedo pregúntele pregúntele esta vista bueno 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 vamos a hacer una cosa le voy a preguntar a las cuatro a todas las muchachas que están aquí cuatro mujeres y un hombre prueba a todas las muchachas que están aquí usted ya está aquí pero hombre yo soy el mentado meque ajá ajá bueno le voy a preguntar a cada una que cuál es el miedo más grande que tiene pues ahora vamos ahorita vamos a empezar con Karen Karen cuál es su temor o su miedo más grande que tiene usted en el agua no y no le dije pues esa botella le tiré yo mire le dije no oigan pues le dije a la Karen cuál es su miedo o temor más grande que tiene usted tiene en el agua hay sapos en el agua si aunque normalmente están los sapos y la rana los sapos y la rana bueno pero yo digo que tiene que haber un motivo para que usted tenga bien no la han asustado cuando estaba pequeña o no esta chiquita ya me mueve es que miren hasta aquí se fue como venía el chismo metiendo las patas no es que no esta chiquita siempre lo entendí no entendiste es un miedo definitivamente definitivamente miedo porque nunca me pasó algo así ajá me asustaron sapos porque si porque yo creo que hay muchachas que que si han visto que algunos niños que los asustan los sapos porque de repente salen a los sapos no les tengo miedo bueno entonces eso es lo único y fuera del agua espérame que me quedo migajas de macarón macarón en el agua también hay unos animalitos como cojón y cucarachas ah las mentadas cucarachas son cucarachas del agua ajá esa mucho miedo espérame que estamos tirando a volar y le dice al hombre pregunta como se llama y andrea ya le digo el miedo pues si es lo único fuera del agua fuera del agua también es que en el agua también hay araña si es la araña yo a eso le tengo miedo bueno señores bueno entonces entonces no ustedes no me vayan bueno entonces ahora con Olga cuál es su miedo o temor más grande dentro del agua mire en el agua limpia ninguna en el agua chuca que hayan hombrices hombrices y algo otra cosa o algo otro animal bueno tantos animales no de irme otra cosa y no lo que no me gusta es el lodo o las hojas chucas debajo del agua eso ahorita yo ando gritando porque yo no soporto andar en eso sucio bueno es lo único como dice que usted no le tiene miedo ni a las arañas ni a los sapos ni a los gusanos bueno entonces dentro del agua no hay ningún miedo para usted y a las anguillas les tiene miedo no tampoco y fuera del agua a los gusanos a los gusanos también las culebras me gustan les gustan pero no tiene valor de agarrarlas a los gusanos que esta allí a veces bueno pues entonces de allí solo eso a veces ahora vamos con caro que creo que es la mas miedosa esta bicha ay disculpen que la vamos a meter pero esta Karen como que dijo que iba a ser del mentado ejército de whatsapp no y ponerme un bolado de esto ya esta camuflajeada vamos a meterla allá bajo de aquel chaparrito porque no le enterramos la cara de todo juan estuardo bajo de aquel chaparro que esta allá hay que ir a revolcarla en unas vainitas de frijol que estan allí hagamos algo porque no la vamos a dejar esta hipota allí y si a los dos días nadie la ve porque se camuflajeo bien a los dos días hay que venirla a traer bueno pues entonces hay que continuar aquí con la Carolina bueno Carolina a usted cual es su temor o miedo mas este mas grande en el agua el agua porque no puedo nadar ay mi niña el agua no puedo nadar igual a una culebra yo le tengo miedo tambien no yo miedo de ver los que me pasen cerca me da miedo tocarlo me da nervio cuando se infla es chistoso osea yo desde que me esta creciendo la barba yo osea que me siento como que me siento asi interactivo y ese es su temor dice el agua es lo principal porque no puede nadar pero si hay partes pachitas donde puede nadar entonces no es miedo al agua porque si le tuviera miedo al agua como a las partes hondas algo asi a la profundidad ah vos tenes miedo a morirte no tiene miedo a la profundidad a los sapos dijo y a las culebras dentro del agua si hay lagartos no tiene miedo ay peor yo le tengo miedo asi algo como mentado pánico va en el agua es este que las aguas sean profundas y que vea que alguien se esta ahogando osea no le da aquel deseo como querer salvar pero ustedes saben que ojo como mentado si eso si le tengo gran pánico y ya si le agarra un temblor y que es a la anguilla bueno entonces esos son esos temores en el agua y ahora afuera del agua ay tengo mucho las alturas ay mi niña le tiene miedo a los hondos a los hondos y a los altos y a los altos a las alturas a las arañas a los gusanos y hasta turro la cara ay detesta los gusanos caro y muere gusano muere si le gusta matarlo lo pensó lo pensó lo ha pensado eso son los temores creo que soy del grupo que le coge la mas miedosa de todas porque hay muchas cosas las tengo miedo o fobia porque no se si alguien de los escritores pero va a entender va a ser como se llama una fobia cuando ves demasiado hoyitos ay no 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 en una superficie en una superficie callate por favor que hoyitos de que hoyitos de que hoyitos de que por ejemplo que en la piel hay un tipo de enfermedad llena de hoyitos o en la cara o un árbol en los palos de coco sucede mucho eso y a eso le tienen miedo me da fobia y me da calor ay no quiero saber eso estas hipotas están así como aumentado traumadas traumadas osea si ven montones de hoyitos como dijo las noves se trauman este hipotas se trauman bueno vaya entonces si algún suscriptor sabe como se llama esa esa es una enfermedad esa fobia que uno tiene de eso por favor que deje el comentario ahí y si hay alguien también que tiene fobia de eso pues ahí también deje su comentario y a veces lo publican así no es que el problema es que no es tanto que solo las mujeres porque hay hombres también que padecen de eso por ejemplo yo o sea yo le tengo pánico cuando abro la cartera y no veo yo también bueno pues entonces seguimos aquí solo falta preguntarle solo falta preguntarle a Andrea porque ella no lo ha dicho bueno Andrea me da miedo a que no haya comida porque entonces me va a morir eso no es miedo es inteligencia ajá porque acaba de dar un descubrimiento si no come se va a morir si ella no está comiendo bueno entonces vamos con Andrea Andrea cuáles son sus temores o miedos en el agua que vaya a ver una culebra que vaya a ver una culebra anguillas me dijo y anguillas también o anguilas y a los sapos no les tiene miedo a los gusanos a los sapos a usted le dije sapos y a los gusanos a los gusanos también o sea que a todo animal a todo bajo el agua ¿dónde vamos a salir? ajá 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 otra cosa los galatranes ay de veras yo y las abejas saben que yo le tengo miedo a que me piquen las avispas pero ahí anda tirándole hondazo a los panales mire yo le tengo miedo pero a las colmenas ajá porque es que aquel día yo A alguien que me la explique que es una colmena mire muchacha por si no lo sabía la colmena la forma un montón de avispas por si no sabía una cajita una cajita y aquella de madera donde vuelvas y vas a sacar la miel pero enfoquenme porque yo le hago los mates una cajita así la miel miel nombre una cajita redonda cuando pasábamos todos en silencio ya me imagino los suscriptores y me estoy equivocando que achicada me van a estar pegando en los comentarios bueno dice que la andrea dice que el miedo de ella es con las culebras los sapos los gusanos las arañas no les tiene miedo entonces yo la estaba poniendo más como dijo que a todos los animales les tenían miedo bueno allí algunos suscriptores no conocen las anguillas bueno pues entonces ya las muchachas hablaron ya de todos sus temores y miedos en el agua pues creo que los hombres si tienen miedo pero no lo dicen muy demasiado no yo soy sincero yo yo le tengo miedo a las cosas pero bueno miren ya después de que pasaron los muchachos como quedó la ninfa bueno pues entonces los despedimos de este vídeo y los veremos en un próximo